Los senadores de diferentes partidos continúan acompañando al presidente Iván Duque en los talleres Construyendo País para pedir acciones del gobierno en sus regiones. En Coveñas, senadoras del Centro Democrático y Cambio Radical exigieron recursos para proyectos de saneamiento básico en Sucre, un departamento en el que 19 de sus 26 municipios tienen acueductos deficientes. También reclamaron la adecuación de los aeropuertos de Corozal y de Tolú. Concretar proyectos de desarrollo como la construcción del dique en la Mojana, Sucreña, el arreglo de las vías terciarias y la modificación al cobro de peajes entre la vía Tolú y Coveñas fue el llamado de los senadores al presidente Iván Duque en el 22º taller Construyendo País. Sabemos que son 3.7 billones los que se necesitan para las obras y con dolor le digo, sabemos que se priorizaron las obras del dique y que la Mojana no se priorizó. Por favor, presidente, ponga la Mojana en su corazón. En el taller celebrado en Coveñas, Sucre, los congresistas insistieron que urge la construcción de un centro de convenciones para el Golfo de Morrosquillo y la operación de los aeropuertos de Corozal y Tolú, que con la salida de Satena incrementó el precio de los tiquetes y disminuyó la frecuencia de las rutas. La única empresa que presta el servicio ha subido las tarifas, una tarifa hoy aérea por Corozal es hasta un 20% más de lo que vale por montería. Entonces terminamos en el peor de los mundos. El jefe de Estado le respondió a las senadoras que se invertirán 16 billones de pesos en proyectos de saneamiento básico, turismo, vías y agricultura en los 26 municipios ucreños.